Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os voy a traer un unboxing y una review de un producto muy potente. Os presento el altavoz Strabag de Sony, el modelo GTK-XB72. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, antes de empezar con el análisis de hoy, os pido que os deis una vueltecita por el canal, producto del día a día. Le echéis un vistazo a todo el contenido que ya hay en él. Hay más de 70 vídeos de productos tecnológicos no tecnológicos. Si no os estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribirse, darle a la campanita para que os puedan avisar cada vez que suba un vídeo y no os lo perdáis. Y empezamos con el análisis del producto de hoy. Empezamos con el unboxing. Ya hemos visto la presentación del producto. Vemos la caja, que es una caja bastante grande. Vemos que pone la marca Sony. Strabag, viene con NFC, con Bluetooth. Lo vemos aquí. Vamos a darle la vuelta a la caja, para que veamos qué nos trae. Vemos por esta cara que nos trae algunas características en varios idiomas. Y aquí nos presenta otra fotografía del modelo. En horizontal. Es un altavoz que podemos poner tanto en vertical como en horizontal. Y vamos a abrir para ver su contenido. Bueno, ya lo hemos sacado de la caja. Viene lo que es el altavoz. Multitud de manuales, como estamos viendo por aquí. Y el cable de corriente. Eso es lo único que trae. Vamos a describirlo y vamos a ponerlo en marcha. Bueno, ya tenemos aquí el enorme altavoz de Sony. Vemos que tiene unas tiras de luces de LED que van cambiando de color. Estas luces las podemos poner a nuestro gusto a través de la aplicación que veremos luego. Vemos que está construido entero en plástico, menos la rejilla delantera que es metálica. Vemos los botones. Vemos las tiras de LED que van cambiando. Como hemos comentado, lo podemos poner en horizontal, como está ahora mismo. En vertical, perdón. Como está ahora mismo, en horizontal. Vemos estas patitas que trae para ponerlo horizontal. Vemos que trae seis altavoces. Vemos que trae dos grandes, dos woofers grandes, de 16 centímetros. Y después vemos que trae cuatro twitters de 5 centímetros. Y la salida del aire. Tenemos esta práctica ASA para cogerlo. Vemos aquí que tenemos el botón de encendido y apagado. El botón de subida y bajar volumen. Vemos aquí el botón de función para ponerlo en plan Bluetooth, USB o NFC para conectarlo. Tenemos que dejarlo presionado. Tenemos el botón para adelantar una pista o atrasar una pista. Tenemos aquí el play y pause. Y también la función de manos libre. Si nos llaman por teléfono o no tenemos conectado el Bluetooth, podemos contestar una llamada. Si es verdad que nos va a escuchar todo el barrio por la potencia que tiene. Tenemos la función de extra back, la función light, la función party. Y vamos a pasar a ver las conexiones que tenemos por la parte trasera. Aquí tenemos un soporte para dejar nuestro móvil o nuestra tablet. Vemos aquí las conexiones. Tiene la entrada de la corriente. La entrada USB. Este USB, además de reproducir música, nos da también por si queremos cargar nuestro móvil. La entrada de micro para aumentar y bajar el volumen del micro. Y la entrada de RSA por si queremos conectar algún altavoz. También podemos conectar otro altavoz, igual que este, en función exterior, de forma inalámbrica. Bueno, vamos a escuchar ahora alguna canción para que veáis cómo funciona. Bueno, ya lo tenemos conectado. He comentado antes que traía cuatro tweeters de 5 centímetros, pero solo trae tres. Lo podemos conectar a través del móvil, a través de esta aplicación, la Música Center, que vemos que lo tenemos ya aquí conectado. Podemos entrar en toda la música que tengamos. También podemos poner varios dispositivos de los cuales queremos conectarlo a la vez. Pero bueno, vamos a conectarlo por el copyright, vamos a conectarlo por Bluetooth y pondremos una canción de YouTube. Ahora estamos al sonido medio. Vemos cómo se escucha. Subimos un poco el volumen. La verdad que el sonido es brutal. Yo estoy a unos 50 centímetros retirado del altavoz y noto en el pecho la fuerza y el volumen de la música. Mira, vemos el juego de luces que tiene tan bonito. Vamos a subir un poco más el volumen. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como suena, el único aspecto negativo que veo de este altavoz es que no viene con batería. Tenemos que tenerlo conectado a la corriente eléctrica siempre. Y es un producto ideal para el exterior. Tampoco tiene ninguna protección contra el agua o contra salpicaduras y el polvo. Esto es lo único negativo que veo de este gran altavoz de la marca Sony. Seguimos escuchando un poco de música. Ahora tenemos la función live y como vemos todavía el sonido es más brutal. El precio de este altavoz es de 2,257 euros. Le dejaré en la descripción del video el enlace de compra por si alguno está interesado. Y la verdad que es un producto que recomiendo para vuestras fiestas particulares sí o sí. Si os ha gustado este video, como siempre, darle un fuerte like. Vamos a seguir escuchando un poco más de música para que veáis como suena la función live. Vamos a seguir escuchando un poco más. Este video no es mío, es de un suscriptor del canal. Además del suscriptor es mi sobrino. Desde aquí les quiero dar las gracias. Muchas gracias por ver este video. Suscribiros al canal. Contra más suscriptores seamos, más productos poder traer para analizar para ustedes. Y como siempre, hasta otra. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.